¡Hey! ¿Qué tal su familia? ¿Cómo están? Pues bueno, aquí estamos otra vez con otro video Y pues yo creo que, ya que están viendo este video, yo pienso que el otro ya lo vieron, el review de esta guitarra De la nueva que salió, de la EF381DX, esta es la edición limitada que salió, que es similar a la Legacy Tiene esos detallitos, si quieres saber, te invito a que vayas y cheques el otro video que hicimos, el pequeño review de la guitarra Donde enseñamos los detallitos que trae, así que este video lo quise hacer para que vean como cambiamos las cuerdas Aquí está octavada, octaviada, como ustedes quieran llamarle, todavía tiene las cuerdas octavas, ¿sale? Ahí está ¿Sale? La octavada empieza de la cuarta para arriba, cuarta, perdón, de la tercera, cuarta, quinta y sexta Suena chingón así también, tiene un sonido muy bueno Pero obviamente, pues este, para este estilo que andamos tocando muchos, pues se ocupa de pares, perdón Se puede usar octavadas, pero pues, o sea, ya es gusto de cada quien Hay varios requitistas que la usan octavadas, entre uno de ellos está mi compa Marco Álvarez Que le mando un saludo al viejón, él usa octavadas su guitarra El requintero de la Plaga de la Sierra también, este, la usa octavadas Así que, pues bueno, son varios que la usan así Hace mucho tiempo Julián Mercado la anduvo usando a sus guitarras octavadas Pero bueno, como vuelvo y repito, es gusto de acá aquí Así que, pues ahorita está octavadas, ¿ya? Entonces las vamos a cambiar a pares, para que escuchen el sonido, ¿ok? Vamos a aventarnos algo levecito aquí, para que escuchen el sonido Un arreglo, porque es donde se usan las cuerdas que están octavadas Así que en un requinto, pues, se va a usar lo mismo Vamos al arreglo ¿Ya vieron cómo se escuchan? Ok, ya alcanzaron a escuchar ustedes como se escucha un arreglo octavado Bueno, las cuerdas octavadas, perdón Y ahora vamos a hacer, a empezar a cambiar las cuerdas Para que escuchen el sonido, porque si es diferente Pero pues, vuelvo y repito, es de gusto, ¿no? Así que bueno, pues ya tengo mis dos cuerdas Mis dos paquetes de cuerdas, perdón Que, como ustedes ya saben, para los que me vienen siguiendo desde hace mucho tiempo Yo uso las Elixir Que el calibre es 10, es la que yo recomiendo para que la tensión Para que no esté muy tensa la guitarra Pues porque si le pones un calibre 11 o 12 Es obviamente un poquito más grueso Es un poquito más la tensión de la guitarra Y yo las que uso, para todos los que me preguntan Uso las Elixir Nanowep Estas son color bronce Pero yo normalmente uso las color que son silver o gold Me parece que dicen Pero como estaban en oferta, agarré estas Pero es lo mismo, pues, nada más que el color de las cuerdas es un poquito diferente Estas son más oscuras y las otras son como más brillositas Así que, pues, nada Vamos a darle, vamos a ponerle Aquí tengo ya mi cuchillito que ocupo este filero yo Y luego mis pinzas Mis pequeñas pinzitas que uso Mache, espérame Para cortar las cuerdas al último, esta Y uso también un de este para que sea más facilito Para enredar las cuerdas allá en los afinadores Y todo ese rollo Así que, bueno, vamos a empezar a darle Porque, este, para que no se haga muy largo este video, pues Para que no sea muy largo Así que, pues, vamos a empezar a desafinar la La guitarrona esta Ya saben, si quieren ver el video del review Pues vayan y chequen en otro video Y ustedes me dicen en los comentarios que les parece Pero bueno, vamos a continuar Bueno, pues ya le aflojamos las cuerdas Ahora nos vamos a empezar a levantar los taponcitos Vuelvo y repito para los que me vienen siguiendo Desde hace mucho tiempo Recuerden que yo nomás dejo una sexta ¿Sale? Eso es para que no tenga mucha tensión la guitarra Pues, ¿me entienden? Hay muchos requinteros que sí se la dejan Pero, pues, ya es opción de cada quien, ¿no? Y gusto Yo, al menos, en lo personal Yo nada más le dejo una sexta Para evitar la tensión Pues, a lo mejor No tenga nada que ver Pero, pues En mi cabeza hasta que sí Así que Yo ahorita le estoy quitando los taponcitos De hecho, estos tapones tengo varios Por si uno se me pierde Pues, lo tengo Así que, bueno Vamos a quitarle Estas cuerdas son las que vienen de De fábrica La neta no sé qué cuerdas usan Creo que usan las Dadario, creo En sí no estoy muy seguro Pero, bueno Así que Ya la guitarrona ya casi está Sin pelos, sin greñas Y, pues Todo está chido Esto es lo único que da flojera El desencordar una guitarra Ahí está Ya quedaron Ya estas van a ser ya basura Porque, pues Al menos Yo siempre Me gusta como ponerle nuevas Las cuerdas No me gusta como Como quitarle Nomás las que están octavas Y dejarle las Las otras A mi nunca Bueno, lo personal Nunca se las he dejado Siempre las he Las he tirado Así que Bueno Vamos a ponerle las otras Los pares Y, este Vamos a regresar En unos instantes Con ustedes Así que Lo único que no me gustan Estas guitarras Las negras Son que se ensucian Bien rápido Pues Pero, pues De ahí en fuera La neta sí Están chidas Así que, bueno Vamos a empezar Con el encuadrado Para no perder Tanto tiempo Porque No quiero que este video Sea Sea muy largo Para ustedes Así que Yo lo estoy disfrutando No sé ustedes Allí en casa Esperemos y sí también Así que, bueno Vamos a empezar Con la cuerda La primera Que es la número 10 Así que Vamos a empezar A encuadarla Y Nos vemos En un ratito Ok Quiero hacerles Un pequeño detallito Yo siempre elijo Este huesito El de acá A este lado Ok Para los que me preguntan Oh, chaval Que el huesito Y todo ese rollo Lo doy una pequeña Lijadita Para que baje tantito Si me entiende Con cuidado Porque si no Lo van a dañar Así que Yo siempre recomiendo Que lo haga Alguien que sepa Pues Yo al menos Yo lo estoy haciendo La mía Porque si la chingo Pues es mía No hay pedo Pero Haz de cuenta que Que si no sabes Pues si tienes que Que contactar Alguien que sepa ¿No? Ya vieron que yo Le estoy lijando Y Pues ahí quedo Ahí Para no alejarle Mucho de más Y si ocupamos Hacerle otro ajuste Pues ya la tenemos Que sacar Y Y pues quitársela Así que Bueno Ya la elijé Ya se lo regrese Para atrás Ahora vamos a poner La primera cuerda Y Este Ahorita ya se las muestro Ya que esté Ya que esté El encuadrado Ya bien machín Que le doy buena misión De las armas 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 Bueno familia pues ya acabamos de encuerdar ya la guitarra Y ahí como la vieron Está toda greñuda Ahorita nos va a falta que la afinemos Le demos una pequeña afinación Y de volada Como se dieron cuenta El huesito de aquí no lo elijé Lo dejé así porque voy a ver como está el rollo apenas Así que obviamente a todas mis guitarras se lo he hecho Ya elijé esta parte de aquí Pero Como la sexta, la quinta y la cuarta y la tercera me parece que Quedan un poquito alzadas Entonces ahorita lo vamos a arreglar eso A lo mejor no lo haga hoy pero a lo mejor lo haga en otro día Pero si se lo va a tener que arreglar Así que Vamos a afinarla Bueno familia pues ya le dimos una afinada Obviamente se va a estar desafinando ¿Por qué? Porque pues las cuerdas son nuevas Ok Ahí quedó la guitarra Así que ustedes este de chequen Hay que no pruebes así que Bueno pues ya la afinamos Y ya saben Espero que hayan disfrutado este video Ustedes déjenme en los comentarios Que tal les pareció el sonido a octavadas Y ahora ya que están en pares Así que bueno Hasta aquí vamos a terminar el video Porque vamos a seguir haciendo sus detallitos Ahorita a lo mejor lo voy a Tener que lijar los huesitos Porque se quedó altita Y vamos a ver que más detallitos les hago Este ya saben Dejen su comentario Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!